Hola muchachos Bueno, aquí voy a hacer un tutorial para aquellas personas que les apasiona la música y quieren aprender a tocar el piano Bueno, antes que todo vamos a hacerlo hacerlo bien breve vamos a mirar el piano y vamos a analizarlo si nos damos cuenta tiene dos conjuntos de teclas negras porque si no quisieran estas negras nos perderíamos tocando puras blancas entonces lo que nos va a guiar son las teclas negras tenemos dos conjuntos uno de dos teclas negras juntas y el otro conjunto de tres teclas negras juntas y ahora así es aquí, acá, acá y acá todo el piano está compuesto así ahora cogemos estas dos teclas negras el conjunto de dos teclas negras y la primera tecla la tecla de lado izquierdo la vamos a bajar hacia la tecla blanca de lado izquierdo aquí tenemos la tecla de lado izquierdo acá hacemos lo mismo, tenemos la tecla de lado izquierdo acá también ya, ahora ahora en esta tecla a partir de esta tecla vamos a a nombrar la... todas las teclas las teclas blancas nomás tenemos do y después de do que sí, re después de re, mi después de fa después sol la si y do y así sucesivamente y ahora ustedes lo que tienen que hacer es es memorizar las teclas memorizar cada nota ya, lo tienen que repasar ustedes do, re mi fa sol la si y do ya, bueno ahora tenemos que que contar desde do hasta el otro do uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho aquí tenemos ocho por lo tanto es una octava ahora tenemos que saber en cuantos semitonos se divide una octava una octava se divide en doce semitonos semitonos son un semitono es cada cada nota cromaticamente cromaticamente de una nota hacia la hasta su nota vecina hacia la nota que sigue vamos a ver de do a esta nota hay un semitono de esta nota a esta nota hay semitono de esta a este semitono ahora contemos tenemos aquí contamos uno dos tres cuatro cinco seis ocho nueve diez once doce llegamos aquí doce ahora doce si hay doce semitonos y un tono equivale a dos semitonos entonces tenemos cuantos tonos seis claro ya ahora ahora vamos a ver las notas sostenidas que son las notas negras del peón las notas sostenidas este hace que la nota que esta nota que la nota blanca avance medio tono medio tono hacia la derecha sostenido hacia la derecha y bemol hacia la izquierda entonces tenemos do avanzamos queremos un do sostenido avanzamos hacia la derecha medio tono un semitono ya aquí tenemos el el do sostenido entonces tenemos aquí re y queremos un re bemol el re bemol va a ser va a ser este lo contrario del sostenido o sea va a va a retroceder medio tono hacia la izquierda o sea sería re re bemol sería este entonces estas estas teclas negras tienen dos nombres que esta tecla puede llamarse do sostenido o re bemol ahora hacemos lo mismo aquí re tenemos un re sostenido hacia donde se va a ir el sostenido hacia la derecha a ver tenemos aquí el re sostenido y que también podría ser un claro un mi bemol tenemos el mi y queremos un mi bemol no va a ser a la derecha sino hacia la izquierda acuérdense sostenido hacia la derecha bemol hacia la izquierda sostenido también el pentagrama es hacia arriba y bemol hacia abajo ya ahora tenemos ya hacemos lo mismo con todas las notas entonces tenemos do do sostenido o re bemol re re sostenido o mi bemol fa ya tenemos aquí mi también fa fa sostenido solo hay medio tono no hay ninguna negra entre estas dos notas como en este caso en este caso en este caso en este caso ya bueno tenemos fa fa sostenido que también puede ser un sol bemol sol sol sostenido que también puede ser un la un la bemol tenemos un la un la sostenido que también puede ser un si un si bemol ya y ahora tenemos un si un si natural estas son las notas naturales las notas blancas ya ahora ahora para no ser muy largo el video vamos a a a a a a ver el tema de los acordes en un acorde de triada esta compuesto por tres notas por tres notas que van por terjeras ahora nosotros vamos a contar de de pura de puras teclas blancas entonces las teclas blancas tenemos do re mi queremos armar el acorde de do empezamos de do do re mi ya aquí tenemos una tercera ahora otra tercera más para completar tres notas mi fa sol aquí tenemos un acorde una nota no es igual que un acorde una nota es esto la nota sol la nota mi la nota la nota do pero un acorde es un conjunto de notas ya sea de tres notas primero vamos a ver las triadas también hay cuatro triadas etcétera ya ahora muchachos para entender cuando un acorde es mayor o menor tenemos que saber la tabla que dice que un acorde mayor tiene una tercera mayor y una tercera menor y un acorde menor tiene una tercera menor y una tercera mayor en este caso en este caso el acorde mayor empieza con una tercera mayor tenemos aquí y como sabemos cuáles son las terceras mayores o menores bueno eso tienen que apuntarlo también una tercera mayor tiene dos tonos en este caso vamos a ver de do a re hay un tono de re a mi hay otro tono entonces suman dos tonos entonces esta tercera es mayor y la tercera menores no tienen dos tonos sino tienen un tono y medio entonces queremos una tercera menor vamos a agarrar si si de do a mi hay dos tonos de do a mi bemol van a ver un tono y medio juntamos do a re un tono de re a mi bemol medio tono como sabemos cuando hay un tono y cuando no hay cuando hay un semitono o medio tono cuando entre una nota por ejemplo entre do y re hay un tono porque entre estas dos notas hay una nota intermedio es esta y entonces aquí hay un tono entonces de mi de mi a fa no hay no hay un tono hay medio tono porque no hay ni una nota entre estas dos ya ahora tenemos tenemos el acorde de do entonces este será un do mayor porque porque empieza con la tercera mayor tenemos aquí la tercera mayor y de mi a sol hay una tercera menor ¿por qué? porque hay un tono y medio de mi a fa medio tono y de fa a sol un tono tono y medio acuérdense que la tercera mayor tiene dos tonos y la tercera menor un tono y medio entonces el acorde mayor esta compuesto por una tercera mayor y una tercera menor ahora si lo van a entender ahora el acorde menor es al revés esta compuesto por una tercera menor y una tercera mayor en este caso de do a mi bemol hay una tercera menor y de mi bemol a sol hay una tercera mayor como sabemos de mi bemol contamos vamos a ir por medios tonos de mi bemol a mi hay medio tono de mi a fa hay medio tono entonces aquí tenemos un tono entre estas dos notas porque hay una nota en medio no necesariamente la nota de medio tiene que ser negra porque ya entonces de fa de mi bemol a fa hay un tono porque hay nota intermedia de fa a sol hay un tono también porque hay nota intermedia entonces tenemos tercera menor y tercera mayor recuerden que la tercera mayor tiene dos tonos ya ahora ya saben eso tenemos que hacer lo mismo en todas las notas empezamos con las con las acordes de las notas naturales de las notas blancas entonces tenemos aquí de re vamos a construir el acorde de re tenemos re fa y la porque porque vamos en terceras uno dos tres uno dos tres entonces tenemos re mi fa 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 so la entonces tenemos aquí hay una tercera pero no sabemos si es mayor o menor de re a mi hay un tono de mi a fa hay medio tono entonces hay un tono y medio entonces por lo tanto la tercera menor sabiendo esto la primera tercera ya sabemos que el acorde es menor el acorde menor ¿por qué? porque simplemente el que define si es mayor o menor el acorde es la nota de medio la mediante entonces si si el acorde es menor para que sea mayor tenemos que a la mediante que es la nota fa la nota de medio la nota número tres desde el acorde esta nota tenemos que subirle medio tono tenemos que ponerle un sostenido al fa entonces el fa ¿hacia dónde va a ir? ¿hacia la izquierda o hacia la derecha? claro que hacia la derecha aquí tenemos el acorde el acorde mayor y el mismo el mismo oído nos va a decir si es mayor o menor también hay que justificarlo así también menor mayor ya ahora el resto tiene que ser ustedes para que vayan aflorando cualquier cosa me van me van comentando me van diciendo me van preguntando un acorde una triada un acorde perfecto se le llaman con los acorde mayores y menores aunque en otras teorías también se dicen que un acorde perfecto es un acorde disminuido y aumentado pero en este caso vamos a ver solo los acorde mayores y menores para que un acorde mayor o menor perfecto la quinta tiene que ser justa ¿cuál es la quinta? solamente tenemos que contar 1,2,3,4,5 tenemos ahora para que sea justa esta es una quinta justa ahora vamos a ver cuántos tonos tiene ahora vamos a contar de do a re hay un tono de re a mi hay otro tono van dos tonos de mi a fa hay medio tono ya saben de fa a sol hay un tono entonces tenemos dos tonos más un tono más medio tono tres tonos y medio entonces cada quinta justa tiene que tener tres tonos y medio ahora nos vamos al acorde de si que muchos seguro se van a trabar ahí construyendo vamos a ver primero vamos a ver la quinta ya vamos a contar de e de si ustedes normalmente van a pensar que es así porque van a contar 1,2,3,4,5 y como que no le va a sonar bien ya ahora tenemos de de si sabemos que una quinta justa tiene tres tonos y medio entonces vamos medio tono de si e do medio tono de do a re un tono ahí van a tono y medio de re a mi otro tono dos tonos y medio van de mi a fa de mi a fa medio tono entonces tenemos tres tonos y una quinta justa no tiene tres tonos sino tiene tres tonos y medio entonces le falta medio tono entonces que debemos hacer es al fa subirle medio tono o vamos a ir a fa sostenido para que para que se cumplan tres tonos y medio entonces aquí tenemos una quinta justa ahora queremos un acorde mayor o menor vamos a empezar por el menor entonces desde si tenemos que uno dos tres aquí tenemos la tercera y ahora tenemos si vamos a ver si es tercera menor o mayor de si a do medio tono de do a re un tono entonces tenemos un tono y medio que es una tercera menor entonces la cuerda es menor vamos a ver